Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche cantando, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche cantando, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, que han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, que han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor